Esta es la historia real de... La Llorona te busca. Me llamo Hernán y soy de la zona oeste del conurbano. Esta es mi historia. Esto nos ocurrió a cuatro familiares míos y a mí en el verano de 2008. Somos vendedores ambulantes y viajamos siempre a vender al sur de nuestro país. En aquel viaje, cuando ya habíamos terminado de vender toda la mercadería, emprendimos la vuelta a Buenos Aires, después de andar más de 15 días por muchos pueblos de Neuquén. Salimos a las 6 de la tarde desde aquella provincia. El sol ya había bajado y era ideal para viajar. Luego de hacer cerca de 300 kilómetros, llegamos a un pueblo de la provincia de La Pampa llamado Puelches. Ese lugar es conocido por ser el centro geográfico del país. Está exactamente a la mitad de este a oeste y de norte a sur. Las rutas no estaban en muy buen estado y tuvimos que parar algunas veces porque cada tanto, alguno de nosotros cinco, teníamos que ir al baño. Eran las 12 de la noche. Lo recuerdo bien porque era domingo y en la televisión de la estación de servicio estaban pasando fútbol de primera, el programa que conducía Macaya Márquez en Canal 13, mientras comíamos unas pizzas. Vimos que en el lugar había una mujer de un aspecto extraño que nos miraba mal, sentada junto a su esposo. Hasta creímos que nos estaba maldiciendo. —¡Qué cara de bruja que tenía esa vieja! Le comenté a mi primo. Incluso nos siguió con la mirada hasta que subimos al auto. Luego de hacer unos 35 kilómetros, como a la media hora, uno de mis tíos quiso ir al baño. Estábamos a la altura de la entrada al Parque Nacional Ligüe Calén, donde había un motel. Él no tenía intenciones de ir a hacer sus necesidades en la banquina y quería ir a pedir un baño allí, así que lo esperamos. Vimos a nuestra izquierda un cartel blanco dibujado que decía Motel Restaurant Café. Estacionamos el auto, nos quedamos cuatro en el auto y mi tío bajó solo. De un lado estaba aquel hotel, con unas sierras detrás, y a nuestra derecha un terreno muy desértico, sin nada que mirar y en la plena oscuridad de la medianoche. Empezamos a hablar de historias paranormales en el auto, el lugar que daba para eso. Varios de nosotros escuchamos Trasnoche Paranormal y conocíamos buenas historias. A mi primo le gustan mucho las leyendas y nos contó la de La Llorona. Ella es una mujer que mató a sus hijos en un lago. Nunca nadie supo por qué. Desde entonces, vaga cerca de donde los asesinó, llorando a los gritos, buscando venganza. Solamente verla puede causar la muerte. Cuando terminamos de contar nuestras historias y lo horrible que nos parecía el lugar, empezamos a escuchar a una mujer llorando en el medio del campo. No era un llanto normal. Era desesperante y angustiante. Era prácticamente imposible que fuera una persona quien hacía ese ruido. Observamos hacia todos lados y ahí no había nadie. Aparte, ya era la una de la madrugada. Mi tío justo llegó de aquel hotel. Le contamos sobre lo que oímos y no nos creyó. Bueno, me parece que la pizza de la estación de servicio los está haciendo delirar. Nos dijo mi tío. Nos miramos todos sorprendidos y le pregunté. Escuchamos todos lo mismo, ¿no? Ni bien dije eso. Se escuchó un segundo llanto, aún más fuerte y detrás del auto. El rosario y las cosas que estaban en la guantera empezaron inexplicablemente a moverse para todos lados. Todo temblaba. Mi primo dijo entonces. Rajemos de acá. Poné en marcha la camioneta. No miren los espejos. Salimos de la oscuridad y nos volvimos con el auto a la entrada de la estación de servicio en Puelches. Nos bajamos corriendo en pánico y mi tío se nos reía. Le contamos al hermano del dueño del lugar y quedó sorprendido. Miren, varios viajantes me contaron lo mismo. Yo que ustedes tendría cuidado. No es moco de pavo lo que escucharon. Todos seguíamos asustados. Menos mi tío, que aún no creía en nada de eso. Subimos al auto y nos fuimos. Había que salir de ahí, aunque tuviéramos que pasar por el mismo lugar. Yo le pedí a mi tío que fue el que agarró el volante que, por favor, pasara rápido por ahí. Que no se detuviera por nada del mundo. Ninguno de nosotros se atrevió a mirar a los costados. Nos agachamos adentro del auto y así salimos. Excepto mi primo, que al salir a la ruta, él iba en el asiento de atrás conmigo, sentado en el medio. Y lo vi darse vuelta y quedarse duro todo el viaje. No podíamos dejar de hablar de lo que habíamos escuchado. Yo tenía un zumbido grabado en mi oreja tras haber escuchado aquel llanto. Pero mi primo no dijo ni una palabra, hasta que hice una pregunta. ¿Alguien pudo ver algo? Yo vi algo. Pero se los voy a contar al amanecer. Nos dijo mi primo. Se alargó una tormenta terrible. Intentamos parar a dormir varios cientos de kilómetros después en dos estaciones de servicio y en un peaje. Pero no podíamos del miedo que teníamos. Al final viajamos toda la noche. Y parte de la mañana, hasta que llegamos a casa diez horas después de salir, turnándonos en la conducción del auto. Pero al llegar a Carlos Casares, casi a mitad de camino y cuando ya estaba amaneciendo, mi primo nos dijo algo que nos dio más terror que aquello que oímos en la pampa. Viste Ernie, que vos preguntaste si habíamos visto algo. Ahora sí te lo voy a contar. Vi a una mujer, vestida de blanco, a unos diez centímetros del suelo, flotando en el aire con su pelo negro y largo, tapándole su cara. Era la llorona. Volvimos al lugar, hace unos pocos meses. Y la dueña del sitio, apenas le mencionamos lo que nos había pasado, nos dijo. Ah, eran ustedes. Mi marido me comentó algo. Trabajaba en el hotel, que está frente al Parque Nacional. Él ya murió. Le pedimos que nos contara sobre lo que él le había comentado. Me dijo que escuchó el llanto de la llorona, que salió a ver, y que unos que estaban en un auto blanco se fueron rápido y doblando en U para volver a Puelches. Después se metió de nuevo en el hotel. En esta zona vivieron muchos aborígenes Puelches, y una de aquellas aborígenes quedó como alma en pena en el desierto. De hecho, dentro del Parque Nacional de Iwé Calel, que está acá cerca, hay un cementerio indio. ¿Pero por qué quedó como alma en pena? Pregunté. Acérquese, por favor. Esto que les voy a contar deben saberlo solo ustedes. No quiero asustar a la clientela. Le hicimos caso, pero hubiera querido que no fuese así. Ojalá no nos hubiera contado nada. Ella se llamaba María Pardo, o al menos así dicen que la habían bautizado los criollos. Asesinó a sus hijos, acuchillándolos en un exceso de locura, porque su hombre murió en un combate contra los que estaban conquistando estas tierras. Huyó al desierto en noche tormentosa, cuando le dieron alcance en un lodazal. La ahorcaron y maldijeron. Es alta y delgada, cabello oscuro y desgreñado, rostro pálido. Viste una bata blanca con una capucha sobre sus espaldas, pero no se le puede ver la cara ni los pies. Desde que murió, suele recorrer los valles, desiertos y montañas, rodeada de luciérnagas, preguntando dónde están sus hijos a grito y llanto pelado. Hace sonar sus lamentos, para llamar la atención de quienes la escuchan, sobre todo a los hombres, y las cosas que uno tenga, se mueven de un lado al otro, con el poder de su llanto. ¿Pero por qué hace eso? Porque quiere que se la lleven, para hacer lo que ella quiere. Porque eso suele aparecérsele bastante, a los que van a caballo o en auto, pero jamás se la debe subir, porque si se lo hace, va a atormentar a quien la lleve. Cuando la escuchamos, y mi primo la vio, nos agachamos y salimos corriendo con el auto, menos mal. ¿Les dieron la espalda? No se le debe dar jamás la espalda. ¿Por qué? Dijo mi primo asustadísimo. Porque si no, se aparece al costado del auto, y quien la vea, tiene que vagar como ella por toda la eternidad, o incluso puede morir. Mire, no creo que sea para tanto, señora. Por ahí esa alma en pena nada más ando un poco triste por lo de sus hijos. Jesús, dijo mi tío, que seguía descreído. Eso es lo que usted piensa, y si no me cree, no me escuche. No es nada más que un alma en pena, como usted dice. La llorona se casó con el diablo, con tal de que su marido volviese, y se le llevó a sus hijos a cambio cuando ella los mató. Esa locura de la que se habla no es locura. Fue instigada por él. Ella, después de morir, se convirtió en un fantasma y reclamó por sus hijos. Dios, sepa bien usted, que ella misma ahora es un demonio, que busca víctimas para que el diablo le devuelva a sus hijos. Usted no sabe lo que una madre es capaz de hacer. Mi primo, que estaba muy asustado, le preguntó. ¿Qué podría pasar, si alguno infringiera alguna regla? Sé que lo que más asusta es su lamento más que su contacto, pero hay algo peor. El que la ve, puede morirse. ¿Cómo dijo? Yo estoy acá vivo, y la pude ver aquella noche. Quizá no te llegó la hora, chiquito. Si no me equivoco, aquella noche que estuvieron aquí en Puelches, ustedes me vieron. Tal vez los miré un poco raro, pero los estaba bendiciendo. Porque a la llorona le gusta mucho buscar hombres, sobre todo cuando son muchos como eran ustedes en aquel viaje. Hay más cosas en el mundo de las que vos te crees. Nos fuimos de ahí, y volvimos otra vez para el oeste del conurbano. Debíamos estar en casa. Mi primo tomó el volante y aceleró. Pasamos de nuevo por el parque Lihuecalén, pero a toda velocidad. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No sé si fue por instinto, pero al pasar por ahí, todos nos agachamos por las dudas. Todos menos mi primo que manejaba. Poco a poco, el auto empezó a aminorar la marcha. Nosotros, todavía agachados, no entendíamos nada ni nos atrevíamos a levantar la cabeza. Cuando el auto se detuvo, me atreví a mirar a mi primo para ver qué es lo que pasaba. Mi primo había muerto. Estaba congelado y con el rostro en un gesto deforme. Un llanto desgarrador. Se iba rápidamente hacia el Parque Nacional. Y esto lo escuché claramente. Aquella que lloraba, gritaba tan fuerte que hacía doler los oídos. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Como pudimos, lo pasamos para atrás al cadáver. Y mi tío empezó a manejar. Fuimos a una comisaría en el primer pueblo que llegamos. Dijimos lo que ocurrió, sin decirlo de la llorona. ¿Quién iba a creernos? Y dejamos de viajar por aquella zona de La Pampa. Escuchen bien, incrédulos. La llorona existe. Y su llanto es estremecedor. Nunca escuché nada igual. A los que van al sur, les recomiendo que nunca pasen de noche por el tramo Lihueca-Len. Sobre la Ruta Nacional 152. Es un lugar hermoso de día. Pero misterioso de noche. Los lugareños suelen asegurar que solamente es una leyenda. Pero yo, yo sé que no es ninguna leyenda. La llorona existe. Y te busca a vos. Esta historia es real. Esta historia es real.